Bien, amigos de Línea Directa, empezamos el programa y vamos a conversar respecto a la encuesta de empleo que realizó el INEI en nuestro país y también focalizadas en las regiones. Sin embargo, nos vamos a tener que preocupar muchísimo. La pobreza monetaria en el Perú aumentó en 1.6% en lo que fue el 2022. En todo el 2022, la pobreza monetaria aumentó en 1.6% con respecto al año 2021. Y hay más cifras que, sinceramente, reitero, nos preocupan. Vamos a recibir a Nicolás Besich, que es el coordenador general de la propuesta Bicentenario de Virenza Consultores. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Coméntame, a ver, cuando nosotros, para que el público lo entienda así en términos sencillos, cuando nosotros decimos que la pobreza monetaria en el Perú aumentó el año pasado en 1.6%, ¿qué significa esto? Sí, Carlos. El INEI mide todos los años la pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se establece una línea de pobreza, que es el monto que requeriría gastar una persona para cubrir sus necesidades básicas. Si el gasto de una persona está por debajo de ese monto, se le considera pobre, si está por encima, se le considera no pobre. Adicionalmente, existe una línea de, se le llama de canasta básica, que es para cubrir los alimentos, solo alimentos. Si el ingreso de una persona está por debajo de ese monto, se le considera a la persona pobre, pobre extremo, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú mencionas, la línea de la pobreza en el Perú, que antes de la pandemia, hasta el 2019, había reducido significativamente. En el año 2010 era 60% y en el 2019 bajó hasta, perdón, en el año 2010 era 30% a nivel nacional y bajó hasta 20%. Con la pandemia sube exponencialmente, se sube a 30% y luego, bueno, en el 2021 se recuperó un poco, bajó a 25.8% y para el 2022 ha aumentado este 1.6% situándose en 27%, ¿no? En el caso de la libertad, en particular, para el año 2019 estaba en 24.7%, esto quiere decir que en la libertad, en el año 2019, uno de cada cuatro liberteños era pobre, no tenía los recursos suficientes para cubrir esta canasta básica de consumo. En el 2020, con la pandemia, con la pérdida de empleo, la pobreza en la libertad sube a 31.9%, para el 2021 baja a 26.8%, pero para este 2022 ha aumentado a 28.4%, o sea, un poquito más que el promedio nacional, ¿no? Y justamente esto tiene relación directa con el empleo y con los ingresos, que es justamente esta última encuesta de empleo nacional que ha sacado el INEI, ahora ha publicado hace un par de días y que muestra por primera vez datos sobre el empleo y sobre los ingresos a nivel no solo nacional, sino de cada región e incluso de grandes ciudades, entre ellas Trujillo. Efectivamente, si Trujillo, como tú bien le dices, es una ciudad costera, una ciudad que aparentemente está desarrollada y los niveles de, en este caso, de pobreza monetaria están por debajo del promedio, entonces imaginemos que la situación no va nada bien. Ahora, ¿cómo esto influye en el nivel del subempleo y también en el nivel de la remuneración que se da al trabajador, que finalmente, pues, es mucho menor de lo que debería recibir? Sí, ahí hay que entender, este, las definiciones, ¿qué es el subempleo? Existen dos tipos de subempleo, esto de repente puede ser un poquito técnico, pero existe el subempleo por horas, que es cuando una persona trabaja menos de 35 horas a la semana, pero él desearía trabajar más horas, o sea, no es que, ah, qué bien, este, trabajo pocas horas, sino que, oye, pucha, yo quisiera trabajar más horas porque necesito ganar más, pero no puedo, ¿no? El empleador solo me contrata por esa cantidad de horas. Ese es un tipo de subempleo. Y hay otro tipo de subempleo que es por ingresos, ¿no? Que es cuando el ingreso no llega a cubrir un ingreso mínimo que establece el INEI. Según esta última encuesta a la que te hacía mención, que es la encuesta permanente de empleo nacional, el nivel de subempleo en el Perú está alrededor del 47%. Para esta cifra no existe una desagregación por departamento, pero sabemos que a nivel nacional es 47%, en el área urbana 40%, en el área rural 70%. Es decir, casi la mitad de los trabajadores que tienen un empleo, ya sea formal o informal, en el Perú están subempleados. Pero esta encuesta nos trae también data bastante interesante sobre el empleo en la libertad y en Trujillo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en la libertad, en el año 2022, el 3.2% de liberteños, otra vez, estuvieron desempleados. Y esta es una tasa relativamente baja. Uno dice, oye, solo 3% estuvo desempleado cuando tasas de desempleo en España, en Italia, superan el 10%, a veces llegan hasta 20% o más. Y el tema está en la informalidad, ¿no? El peruano es muy recursero, como decimos a veces informalmente, ¿no? No nos quedamos sin chambear. Entonces, eso y la alta informalidad que existe en el país hace que la tasa de desempleo sea baja, porque si uno se queda sin un trabajo, no, o sea, la mayoría no es que va a estar buscando un trabajo formal, postulando empresas. La gente que hace eso es la minoría, ¿no? La gran mayoría, si es que se quedó sin trabajo, se las busca, se recursera como puede, ¿no? Vende algo, empieza a poner un negocio chiquito, empieza a vender lo que pueda, se busca un trabajo independiente, así sea informal, y eso explica el hecho de que haya una tasa de desempleo baja, pero una alta informalidad. De hecho, en la libertad, el 73, casi 74%, según esta última encuesta, es informal. Y si vemos, ¿no? Entonces, tenemos esos datos que esta encuesta que ha sacado el INEI nos permite por primera vez conocer a nivel de departamento. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Antes había una encuesta que se llamaba la encuesta permanente de empleo, que salía cada trimestre y que daba datos de empleo, pero no eran nacionales, eran de Lima y del Callao. Yo soy de Arequipa y siempre tenía ese comentario de, oye, cuando salen estos datos, no son datos que reflejen la situación de Arequipa o de otras regiones, es la situación de Lima y Callao. En todo caso, Nicolás, sí. Mira, en todo caso, Nicolás, tú puedes estar relativamente tranquilo, Nicolás, porque tú eres de Arequipa. Y bueno, tenemos ahí el cuadro, el cuadro del INEI, justamente de esta encuesta, el ingreso promedio proveniente del trabajo, según esta encuesta del INEI. Y tenemos ahí, el promedio nacional es de 1,524 soles. Nicolás, tú eres de Arequipa y debes estar, pues, tranquilo, porque tu nivel de ingresos de los arequipeños es el que va a la cabeza, con 1,923,9. ¿Correcto? Luego va Lini y Callao, Baja Madre de Dios, luego sigue Ica y Moquegua, con 1,780. Entonces, estas son las cinco regiones que tienen un promedio mayor de la media. Pero nosotros, los liberteños, debemos estar preocupados, porque nosotros ya bajamos esa línea de la media y llegamos a 1,469. Luego sigue Ucayal y Tanga, Lambayeque, con 1,417. Cusco, Tumbes, con 1,349. Piura, con 1,332. Así que las regiones del norte, ¿no? Estamos mal, reitero, debajo de la media. Tú, como arequipeño, debes estar relativamente tranquilo, Nicolás. Sí, Carlos. No, bueno, en realidad, claro, uno ve esto y sí, efectivamente, como tú comentas, Arequipa lidera los ingresos incluso por encima de Lima. O sea, pero claro, acá lo dramático es ver regiones como Puno, como Cajamarca. Sí, están abajo, terrible. Tienen ingresos de 930, 988. Terrible, sí. Que son ingresos que están incluso por debajo del salario mínimo. O sea, el promedio de personas en estas regiones gana menos que el salario mínimo, ¿no? Y eso es también, otra vez, producto de la alta informalidad. Y un dato adicional, y tú decías, debemos estar preocupados en la libertad. Quienes más deben estar preocupados incluso en la libertad son las mujeres, lamentablemente. Porque si uno ve la desagregación de ingresos de hombres y mujeres, tú comentabas, ¿no? En el caso de los hombres, la primera región en nivel de ingresos es Arequipa, con 2.200. Los hombres siempre ganan más que las mujeres. Está, o sea, lamentablemente es así, es el dato, está Arequipa, está Lima, Ica, Moquegua, Madre de Dios y la libertad, ¿no? Con 1.666 en el caso de los hombres. Pero en el caso de las mujeres, está Lima, Madre de Dios, Arequipa, Ica, Moquegua, Ucayali, Tacna, Tumbes, Loreto, y recién viene la libertad con 1.176.9, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, que también es un motivo de preocupación y de generación de desigualdades entre estas personas, ¿no? Nicolás, sí. Muy cortito, nada más, un dato que me llama mucho la atención, es el nivel de ingresos en Madre de Dios. Uno esperaría que, Madre de Dios, quizás por el nivel de ruralidad y tal, pueda tener ingresos más bajos, pero lamentablemente acá está el efecto de la minería ilegal. Exacto. Y cómo esto genera altos ingresos a costa del medio ambiente. Efectivamente, mueve mucho dinero. Nicolás Bessich, me tengo que ir a una pausa comercial y regresamos, porque si tenemos este panorama realmente desalentador en torno a esta encuesta realizada por el INEI, bueno, lo que se pueda venir de acá a diciembre, incluso los primeros meses del 2024, van a ser terribles también. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para conseguir conversando este análisis de cómo marcha el promedio del empleo y el salario en nuestro país. Volvemos. Continuamos con ustedes. Nicolás Bessich se encuentra con nosotros conversando, el coordinador general de Propuesta Bicentenario de Videnza Consultores. Entonces, Nicolás, hablábamos ya en esta, queremos hablar en esta segunda parte en torno pues a lo que se viene, ¿no? Se tiene esta inestabilidad política que aún se mantiene ahí, tensa, se viene el cambio de mesa directiva, el mensaje presidencial, en fin. Y más adelante se viene el tema del fenómeno del niño. Así que este tema del empleo y el salario van a seguir siendo más que vulnerables, al menos considerando la situación, reitero, que se pronostica. Sí, Carlos, como mencionas, lamentablemente no hay una perspectiva positiva respecto a lo que se viene. Una variable clave para generar empleo de calidad es la inversión privada. La inversión privada es la que crea puestos de trabajo formales y la inversión privada requiere un poco de certidumbre, que es algo que en este país hace falta y bastante. Lamentablemente, por el lado político, hemos visto el caos que se vive ahora, propuestas populistas en el Congreso, no se sabe bien si las protestas se van a reactivar o no. Entonces, por el lado político, si bien se ha tratado, si bien hay una sensación quizás de relativa calma respecto a lo que fueron los primeros meses del año, es una calma bastante tensa. Y, como tú mencionas, una de las principales preocupaciones ahora es el fenómeno del niño global. Y que espero, y digo espero porque lamentablemente no tengo evidencia de que se esté haciendo algo concreto en labores de prevención y de posible mitigación de daños. Es urgente, se han dado algunos decretos, desde el Ministerio de Economía se han dado fondos, es urgente que se inicien estas labores de prevención y de posible mitigación de daños para evitar justamente mayores daños a los que ya han ocurrido y a los que lamentablemente las regiones del norte han estado bastante expuestas en los últimos meses. Pero por el lado del crecimiento económico, sin duda sí, se requiere estabilidad que genere y que incentive mayor inversión y con eso generar mayor empleo. Nicolás, para terminar con esto, si bien es cierto, hay que dinamizar la economía, la inversión pública y privada son más que importantes, se tienen que hacer las obras de prevención para mitigar los efectos negativos del niño, pero ojo, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen sus presupuestos. Sin embargo, hasta el momento, ya vamos al sexto mes del año y no gastan el dinero y así no hay forma, pues no dinamizan la economía y nos dejan pues vulnerables para lo que pueda venir en los próximos meses. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, que la ejecución presupuestal y en especial en los proyectos de mitigación y de prevención de daños del cambio climático es muy deficiente. Ahí existen reformas estructurales que se requieren para mejorar el nivel de meritocracia, por ejemplo, la alta rotación que existe en los cargos públicos, no solo en los ministerios, en el gobierno pasado, en el gobierno de Pedro Castillo, se habló mucho sobre la rotación de los funcionarios en los ministerios, que claro, era un fenómeno nuevo a nivel nacional, pero que en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, eres el pan de cada día que cambien al gerente regional, que cambien al gerente municipal, no sé si cada tres meses o cada seis meses, entonces no existe esa línea meritocrática que permita no solo ejecutar los recursos, porque al final los pueden ejecutar, pero que se ejecuten bien en proyectos que generen cambio en la ciudadanía, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, y no pues en pistas que se van a romper a los dos meses o en obras que no son necesarias para la ciudadanía. Nicolás, te agradezco muchísimo que termine con este último comentario y que me va a dar pie a la entrevista que sigue. Trascuernos palos, Nicolás, acá en Trujillo al menos. Acá en Trujillo los niveles de inversión están por el suelo. Acá en Trujillo tenemos un alcalde que ha sido sentenciado, condenado por la justicia en vías de sustitución y tal vez posterior vacancia. Un alcalde que cambia a funcionarios más de 60 en estos cinco meses y medio. Entonces, reiteramos, vamos remal y estamos yéndonos a un precipicio y a una parálisis total. O sea, no hay forma, Nicolás. Pero bueno, pues, esa es la realidad que tenemos y hay que afrontarla de alguna manera. Nicolás Bicic, te agradezco muchísimo. Un abrazo fuerte. No, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Y reza por ahí, Nicolás. Pon velitas misioneras por Trujillo y la libertad. Y viste la pesar de todo. Muchísimas gracias. Sí, porque sinceramente estamos remal. Y esa es la realidad que tenemos y no la podemos ocultar. Gracias.